hoy tenemos por acá a este al vivo i22s un dispositivo que ya tiene más de dos semanas en mis manos lo vengo probando hace ya un rato hoy te voy a contar mi experiencia de uso y también algunas sus características de este y21s me parece un dispositivo enfocado mucho para el público que no es tan exigente es un dispositivo gama media baja que tiene cosas que me han gustado bastante y algunas cosas porque creo que han quedado pendiente o que simplemente para el precio de este dispositivo como que está un poquito muy gusta vamos a analizar este y 22 s y pues te invito como siempre a que te suscribas y también nos acompañes con esta review de este nuevo dispositivo que nos presenta vivo el diseño de este dispositivo hereda el diseño de la familia su dispositivo de gama media de vivo como el 25 25 pro el diseño es muy similar pero con diferentes configuración por la parte trasera nos encontramos con agado en plástico en este caso es el color cian y antes que me extiende un poquito más con el diseño éste tiene un precio de 199 mil en movistar acá en chile que es unos 200 dólares al tipo de cambio por si quieres de una sola el precio está el positivo bien acá en la parte trasera nos encontramos con plástico pero tiene un acabado muy bonito en este caso es un plástico muy resistente que no deja que las huellas se peguen fácilmente y que al momento de dependiendo de cómo le la luz pues da una tonalidad muy bonita también tenemos el módulo de cámara donde nos encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles con la que vamos a tener la mayor calidad y un sensor macro de 2 megapíxeles creo que esta configuración es la configuración que encontramos nuestros dispositivos de gama media en la configuración que hoy en día podemos encontrar en la mayoría de dispositivos y todo eso pues va a depender de cómo funciona cada una de sus cámaras y que podemos obtener de cada uno de estos sensores esto lo vamos a ver más adelante en el apartado de cámaras por lateral nos encontramos unos biseles planos en este caso podemos encontrar también los botones de subir bajar volumen botón de encendido apagado que a la vez funciona como huella el lector de huellas pues es muy preciso o sea que va muy bien me gusta cómo desbloquear el teléfono de una forma muy rápida no es el más rápido el mercado pero lo hace pues con una precisión muy buena que no te da pues latencia o no tienes ese tiempo espera al momento de bloquear el dispositivo por acá también nos encontramos con jack de 35 milímetros que eso pues es un punto a favor porque yo soy la persona que me gusta que traigan estos puertos aunque los dispositivos de gama alta no lo traen pero este no es ese caso también nos encontramos con un puerto usb-c con este caso con carga rápida de 18 watts y tenemos parlante que el parlante de nuestro exterior podemos escuchar el sonido para abajo pero por arriba sólo podemos escuchar el audio de las llamadas o cuando estás conversando por la parte delantero nos encontramos una pantalla de 6.5 pulgadas también tenemos el notch donde encontramos la cámara selfie que esta cámara selfie es de 8 megapíxeles más adelante vamos a hablar un poco de ella y ver qué resultado nos brinda esta pantalla es un panel lcd con una resolución hd plus no llegamos a full hd ese es un punto pendiente es algo que no se nota al día a día pero creo que podríamos llegar un poquito más en el apartado de pantalla por parte de la gente bien esta pantalla también trae una tasa de actualización de 90 de su tasa de actualización máxima puede ser variable entre 60 y 90 puedes configurarlo o puedes usar la opción de utilizar la tasa de actualización dinámica que permite cambiar entre 60 y 90 otra cosa que también nos podemos encontrar en esta pantalla es que tenemos una muy buena calidad de colores eso me ha gustado bastante creo que los paneles lcd siempre se destacan por tener una precisión de colores un poco mejor que los paneles de led porque pues en este caso se pueden calibrar de forma diferente bien la calidad de colores son muy buenas no es tan viva saturada como las pantallas led pero en este caso tienes una muy buena tonalidad de colores bien algo que siempre veo en los dispositivos de vivo y que estaba hablando hace un momento es que en el tema de diseño de pantalla el tema de los marcos tenemos marcos reducidos pero también tenemos un notch que casi no se ve por estos tiempos pero creo que es el diseño que vivo o la línea de diseño que vivo siempre lleva en sus dispositivos de gama media también tenemos por acá por la parte de abajo una pestaña que es un poquito más grande de comparación del marco principal y que es algo que a mí en lo personal no me molesta pero sería ideal que tenga pues los marcos un poquito más reducidos la calidad de esta pantalla al momento de consumir contenido multimedia es muy buena vas a poder ver todo tipo de contenido tener muy buena resolución vas a poder utilizar el teléfono tanto adentro como afuera a tener una muy buena calidad de luz vas a poder visualizar todas las cosas que hagan él dependiendo en qué lugar estés y eso me gusta bastante llega hasta los 700 ni de aproximado de brillo afuera no cuesta mucho poder mirar el contenido mira de todas maneras pero cuando estás muy muy al sol sí que cuesta un poquito pero creo que son momentos solapsos muy poco donde uno siempre anda directamente en el sol y esos son los detalles que tiene este i22s otra cosa que notaba en esta pantalla al ser una pantalla h de plus que al momento de ver contenido multimedia no podemos observar bien la calidad 4k ya sea que descargues un vídeo que esté viendo contenido en youtube la máxima calidad que te brinda el teléfono es 1080 ese para mí es un punto de él porque siempre me gusta consumir el contenido multimedia en la más alta resolución porque se aprecia mejor el contenido y es un punto que también debes tener en cuenta al momento de adquirir este dispositivo o de ver si es el dispositivo exactamente para ti hablando un poquito del dispositivo en este caso nos vamos a enfocar en la cámara selfie tenemos una cámara selfie de 8 megapíxeles un punto que encontraba en esta cámara es que sacan muy buenas fotos pero para ello tenemos que activar los filtros de belleza que yo personalmente no me gustan mucho el filtro de belleza pero al momento de sacar y activar directamente la cámara vienen como activados a mí no me gusta así que les quito y puedes sacar muy buenas fotos y dependiendo el lugar donde estés las fotos no van a ser tan buenas si estás en un lugar oscuro pero si estás en un lugar claro o con buena iluminación vas a tener selfies muy buenas y son que vas a poder utilizar normalmente en cualquiera de tus redes sociales y tienen una calidad decente por la parte trasera nos encontramos con una cámara principal que es el punto más fuerte este dispositivo una cámara de 50 megapíxeles con la cual vas a tener la mejor calidad que te va a venir a este y 22 s me gusta bastante cómo maneja la fotografía porque puedes sacar fotos de muy buena calidad también puedes sacar el modo nocturno que aprovecha mucho el procesamiento de imagen y te dan muy buenos resultados y con esta vas a poder utilizarla en cualquier sustancia y tener muy buena calidad la cámara macro después es una de las cámaras que yo casi no ocupo si he sacado algunas fotos para que puedas apreciar la calidad pero es una cámara que yo prácticamente no ocupo y que lo estudie mucho tampoco así que trato de esa parte dejarla ahí que es una opción que siempre estaré pendiente para que puedas ocuparla en la grabación de vídeo a casi nos quedamos un poco corto y tal vez no sea por el mismo dispositivo por lo que dicen sí sino por el procesador que trae podemos grabar hasta 1080 con un máximo de 30 fotos por segundo y a 720 con un máximo de 60 fotos por segundo la calidad de vídeo pues no me ha gustado mucho en este dispositivo estamos hablando de un gama media baja que en este caso este dispositivo no te va a brindar las prestaciones que si te brindan los dispositivos flash pero vas a tener una calidad decente yo en lo personal el apartado de cámaras es como un apartado que siempre va a estar ahí para que no puedas ocupar ya sea en redes sociales para grabar tiktok para hacer un montón de cosas que hacemos hoy en día con las cámaras y mucho más con la grabación de vídeo esa es la limitante tenemos 1080 a 30 fotos por segundo 720 a 60 fotos por segundo por si deseas hacer cámara lenta la calidad de vídeo no es la mejor pero creo que salva si quieres utilizar estas cámaras el apartado de fotografía es un punto fuerte en la grabación de vídeo creo que no es el enfoque más fuerte de este dispositivo y como les decía la limitante de las cámaras o de la grabación de vídeo tal vez no sea en sí de los lentes o el teléfono ya sea del procesador aquí nos encontramos con un procesador Snapdragon 680 un procesador que ya ha probado un montón de dispositivos este procesador se desenvuelve muy bien en el uso del teléfono en el uso del día a día no tienes un calentamiento extremo optimiza muy bien el consumo de energía y fácilmente como él puede jugar hacer un montón de tareas editar todas las cosas que haces en tu teléfono normalmente sin ningún problema y si quieres ir un poquito más allá también vas a poder editar vídeos ya sea en cap cut o algún programa de edición para móvil este va a funcionar de forma correcta y no vas a tener ningún problema yo siempre edito algunos vídeos en los teléfonos hago esa prueba para ver qué porcentaje no da pero como ya te digo al momento de grabar contenido en 4k le cuesta un poco al dispositivo en sí y esto es por el tema del procesador tiene algunas limitantes como por ejemplo poder grabar en resoluciones máximas o en fps altos porque pues es un profesor que está más enfocado a la optimización al consumo de juegos a de redes a tener un teléfono óptimo pero sacrificando algunas cosas lo he probado en muchos dispositivos y creo que es un profesor que funciona muy bien pero no es uno de mis favoritos el snapdragon 680 es un profesor que nos va a cubrir todas nuestras ideas pero para mí no es uno de mis favoritos esta es la versión de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento este teléfono también tiene la posibilidad de poder expandir la RAM a 6GB más usando esta RAM virtual que ocupa parte del almacenamiento para utilizarla como RAM y así puedas gestionar más archivos creo que esta es una opción muy interesante pero yo en particular no ocupo mucho la RAM virtual porque no es una memoria dedicada exactamente para gestionar procesos sino que ocupa parte de la memoria que en algunos casos pues te va a servir muy útil a mí en lo personal no me gusta ocuparla mucho la memoria la memoria virtual o la memoria RAM virtual pero creo que es una excelente herramienta para que puedas ocuparla si eres de las personas que usan muchísimos procesos en el teléfono y no tienes que cerrar ni uno ni otro y quieres ocupar el teléfono de forma óptima para ir optimizando el teléfono si en algún momento ya tienen muchos archivos también podemos utilizar la aplicación iManager que te ayuda a poder borrar todas esas cosas que no utilizas o todo eso o hacer limpieza tanto de los archivos innecesarios de los historiales y de todas esas cosas y también de optimizar la batería es una excelente herramienta puedes echarle un vistazo a mí me gusta bastante porque siempre que encuentro que el teléfono va un poquito lento voy a esa aplicación y trato optimizar lo más que pueda el dispositivo en el apartado de batería en este i22s tenemos una muy buena batería de 5000 mAh ahí no tengo ninguna queja este teléfono funciona realmente bien la batería dura muchísimo e incluso hasta dos días ya sea que salgas hagas un montón de cosas escuchando música a ver vídeo ver serie pero lo que tú quieras la batería aguanta muy bien y me ha gustado bastante porque puedes tener este teléfono durante todo el día incluso durante dos días con batería y puedes hacer todas las cosas que necesitas sin estar preocupándote o tener esa limitancia de que la batería se vaya a votar muy rápido ese tipo de cosas pero algo que he encontrado también este i22s es que la carga no en la carga tan rápida tenemos una batería grande pero tenemos una carga de 18 watts bien esto hace que podamos tener este dispositivo cargado entre una hora a una hora diez de forma total como que limita un poco también la movilidad de este dispositivo es una batería que dura bastante pero en este caso la carga rápida no es tan rápida como nos gustaría en mi experiencia de uso este i22s funciona de forma correcta es un dispositivo para todo tipo de personas ya sea que le vayas a regalar este dispositivo a tu madre a tu hijo a tu sobrino a tu padre e incluso que vas a ocupar dato en tu día a día si no tienes pues una utilidad muy exigente o no está pensando en cámaras en ese tipo de cosas simplemente que es un dispositivo que pueda cubrir tus necesidades creo que es un dispositivo muy bueno o si eres de las personas que pues le gusta jugar hacer un montón de tareas creo que este dispositivo también está bien y es una opción muy económica por parte de ivo que vivo tiene un montón de dispositivos y en chile ha llegado con muchos dispositivos también con su flash y porque son otros niveles de dispositivos pero este en especial pues es el gaba media de su serie y que me gusta bastante pero no es uno de mis favoritos en la parte de ivo pero de ahí ha gustado este vídeo como siempre invitarte a que te suscribas este es el análisis casi spread de este i22s que es un teléfono muy bueno pero todo va a depender entonces lo recomiendo para personas que no sean tan exigentes personas que le guste un dispositivo bonito grande que puedan hacer todas las cosas mirar el contenido trabajar en ellos hacer un poco de productividad sacar fotografías y todo ese tipo de cosas debe ir muy bien bien amigos como siempre nos vemos a la próxima espero les haya gustado este vídeo y ya nos estamos viendo pronto chao chao